Oye, no leíste, en la puerta dice, no molestar Oye, no sabe respetar tu libertad Aunque esté encerrado aquí libre Libre de toda esa contaminación Oye, ya sabes que me gusta hacer Unas barba cultural Por si tengo hambre ¿Por qué? Libre de toda esa contaminación Oye, si te la creíste Que un Dios existe No molestar No molestar No molestar No molestar No molestar No molestar ¡Golé! ¡Golé! No leíste En la puerta dice ¡No molestar!